Guido Marín Ríos, buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bien, la última encuesta del Grupo Radar revela que de cara a las elecciones de octubre el Frente Amplio se mantiene estable en un 36% de intención de voto, mientras que la oposición en su conjunto asciende. Indica que el Frente Amplio tiene 36, el Partido Nacional 29, el Partido Colorado 14, Cabildo Abierto un 7 y además hay un conjunto de partidos que reúnen cada uno el 1% de intención de votos. Hace muy poco que avisó que iba a ser candidato, obviamente estaba ocupando otro rol. Se habló mucho de los outsiders de la política en estas últimas elecciones, se dijo yo no soy outsider de la política. Sí, no soy outsider de la política, de la política entendida en el más amplio significado de la palabra política, significa manejo de la cosa pública, de lo que afecta a la gente, de lo que le interesa a la gente. Yo creo que la carrera militar y en particular los cargos que yo ocupé están directamente relacionados con la política en grande. Yo fui director durante casi 6 años de Sanidad Militar y del Hospital Militar. Vaya si habré estado en contacto con la política de salud, si habré tenido reuniones con todas las autoridades de la salud durante esos años, con ministros de salud pública, con directores de otros hospitales, me acuerdo con la directora del Hospital de Clínica, la problemática de la salud no me es ajena. Yo fui fundador del Liceo Estradá y estuve varios años en institutos militares, habré estado, no sé, decenas de veces reunido con autoridades de la educación una y otra vez. Yo fui representante del Uruguay en distintas áreas conflictivas del planeta, estuve directamente relacionado con lo que es las relaciones exteriores del país. Es decir, la política en el más amplio sentido de la palabra no me es ajena, no soy ningún outsider. Yo diría que de los candidatos a presidente actuales, muy poquitos tienen más experiencia política en el verdadero sentido de la palabra. Por supuesto el doctor Sanguinetti, hay algunos intendentes, un par de intendentes, pero después hay muchos candidatos que tienen mucho menos experiencia política que yo. Como política partidaria, sí, soy nuevo, eso es cierto. Y electoral, digamos. Es política electoral, pero yo creo que dado el sentimiento de muchísimos uruguayos, yo no sé si eso, más que una debilidad, no es una fortaleza en nuestro caso. Marini... Por los desencantados, ¿de dónde saca ese 7%? Que llama la atención porque no se integró, como se decía en un principio, un partido tradicional, arrancó de cero. Bueno, justamente mi pregunta iba a ir por ese lado, Nole, porque cuando hablamos la primera vez acá y en la radio, usted no estaba de acuerdo con la definición del partido militar, pero hoy con el tema de, con el avance de las encuestas, conociendo más el perfil de quienes manifiesta su intención de voto, se sabe que hay muchos militares que lo siguen. Entonces ese 7% que dice Nole, ¿no es en su gran mayoría militares en su entorno? Bueno, tendríamos que decir que son demasiados militares, el 7% son 200 y pico de mil personas. Yo digo que... Bueno, pero los militares, la familia militar, andan 150 o 100 millones de personas. Mire, todos los usuarios de sanidad militar, y ahí están incluidos los niños que no votan, son 150 mil. Pero aparte es clarísimo que hay muchísimos militares que no están con nosotros. En todos los partidos políticos hay militares, hay una lista del partido colorado que la encabeza un ex comandante de la Fuerza Aérea y que tiene varios militares en la lista. Yo qué sé, es demasiado simplificar decir que estos son votos militares. ¿Y usted siente además que se le ha acercado a otra gente, las recorridas que ha hecho por el interior? Por supuesto que sí, mire, hay zonas del país donde se han acercado principalmente trabajadores rurales, gente del mundo del trabajo del campo, bueno, policías también, gente de jubilados, estudiantes, de todos los extractos, de todas las actividades. ¿Con qué preocupaciones? ¿Qué es lo que le genera atracción a su propuesta? Mire, yo creo que lo que la gente más percibe en nosotros es que nosotros no venimos acá a hacer promesas electorales, ven seriedad en lo que creen realmente que lo que nosotros decimos son compromisos de gestión, que lo nuestro se va a transformar en objetivos y que vamos a emplear todos los recursos disponibles en el Estado para cumplir objetivos, objetivos nacionales, objetivos que lleven a las soluciones a los problemas más grandes que hoy afectan a la gente. No solo afectan, yo diría que angustian a mucha gente, que indignan a mucha gente. El otro día vimos como una máxima autoridad policial, poco menos, que dice acá no hay solución con el delito, casi que en otras palabras. Cuando nosotros decimos que acá, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, con la energía con la que hay que hacer, con la firmeza con la que hay que hacer, con el marco legal apropiado para el cual hay que hacer una propuesta contundente, acá hay solución para el delito y en no mucho tiempo. Hay mucha gente que está desesperada con las situaciones que se están viviendo y ven en nosotros seriedad, ven en nosotros compromisos. Lo mismo en los otros grandes temas que angustian a la gente, la falta de trabajo, la educación de pésima calidad, la salud que en algunos lugares es realmente un vía cruz y conseguir una hora con un especialista, una ambulancia para un traslado, un remedio. Bueno, la gente piensa que nosotros vamos a gestionar el Estado como hay que gestionarlo, con eficiencia, con eficacia, y eso es lo que significa un atractivo. Yo esas encuestas realmente, más allá que para muchos dicen qué bueno 7%, yo creo que estamos mucho más arriba y lo digo sin ningún tipo de delirio, digamos, viendo realmente la reacción de la gente en todos y cada uno de los lugares a los que hemos ido. Hay ciudades del interior que hemos hecho actos que no nos hace nadie más por la cantidad de gente, por el fervor de la gente, por la adhesión. Lugares en que uno ve que la gente tiene como... como que ha recuperado una esperanza. ¿Usted sigue convencido de que la participación de Cabildo Abierto no es aspirar a tener una representación en el Parlamento, sino que usted llegue a la presidencia de la República? Por supuesto, por supuesto. Nosotros no venimos acá a obtener una, dos, ni diez bancas en el Parlamento. ¿Hay quienes piensan eso? Bueno, acá hay una fuerza que tiene mucho respaldo militar, que va a cuidar los intereses militares a nivel parlamentario. No, no, pero eso es simplificar la cosa. Nosotros vamos a cuidar los intereses de los más frágiles, los más frágiles de toda la sociedad, no de los militares. Y tenemos respaldo militar, como también hay respaldo militar en otros partidos, pero nosotros sabemos que tenemos, por supuesto que sí. Pero yo lo que le puedo decir es que nosotros no venimos acá con el objetivo de llegar al Parlamento. Nuestro objetivo es llegar al Poder Ejecutivo, a la presidencia, porque desde ahí se pueden hacer los cambios, los cambios sustanciales que necesita la gente hoy en nuestro país. Bien, Manini recién decía el respaldo militar, que también hay en otros partidos. En su caso hay varios oficiales retirados que están en las hojas de votación. Y el semanario Brecha en mayo informó que entre los dirigentes que impulsaron la candidatura, y uno de ellos que está cuarto en la lista, se encuentran Eduardo Radaeli, condenado por el secuestro del químico chileno Eugenio Berríos, y también Enrique Manchini, acusado del asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972. Y lo de Manchini es una acusación periodística, no hay nada consistente en eso. Lo de Radaeli, yo entiendo que Radaeli ya cumplió con la justicia lo que tenía que haber cumplido. La pena no terminó, ¿no? Bueno, está. Con las reglas del juego actual, la Corte Electoral habilitó su candidatura, él es candidato a convencional en una de las sesenta y pico de listas que tenemos, hay miles, en las sesenta y pico de listas hay miles de candidatos, hay algunas decenas de militares, como hay, yo le diría, en otros partidos también hay decenas de militares. Está bien, pero hablamos de él porque fue procesado en Chile por secuestro, y no por cualquier secuestro, por el secuestro de Berrío, que fue un secuestro ocurrido en democracia, en coordinación con militares chilenos, en lo que se señala como el final o una de las últimas operaciones del plan Cóndor. No es un militar cualquiera y no fue un procesamiento cualquiera. Terminó en el homicidio eso de Berrío, por el cual él no pudo ser acusado porque ya en Uruguay se había archivado la causa y fue extraditado a Chile para acusarlo por secuestro y asociación ilícita y fue condenado por las dos cosas y no se lo pudo acusar por el homicidio, pero un coronel chinero dijo que él fue uno de los dos que fue a la playa cuando mataron a Berrío en la causa. O sea, importa, no fue que tuvo un temita con la justicia. Bueno, es un caso muy atípico donde acá en el Uruguay fue cerrado el caso por falta de pruebas y se acusa a un uruguayo por un presunto delito cometido en el Uruguay desde la justicia de otro país. Hubo testimonios en una interna chilena muy confusa. Pero el caso de Berrío se ocurrió. Bueno. Y Berrío se estuvo en la casa de Radaeli en Parque del Plata. Bueno, pero sea lo que sea, Radaeli ya cumplió con la justicia lo que tenía que haber cumplido. Acá tenemos legisladores que han sido homicidas comprobados, han cumplido con la justicia y después fueron elegidos. Está bien, pero que los tupamaros hayan cometido homicidios, secuestros, asesinatos, robos, no justifica que militares cometan secuestros, asesinatos y robos. Bueno, pero pasa que en el caso este es muy discutible. Acá hay testimonios que son poco confiables, confusos. Acá en el Uruguay la justicia que actuó y tuvo años actuando y que consiguió un montón de declaraciones y de pruebas y todo, archivó el caso por falta de pruebas. Actuó de espaldas a la... Lincoln Maesteri lo cuenta muy bien en el libro de orientales. De espaldas a las autoridades militares y policías, actuaron de espaldas a las autoridades de la época, que se enteraron un año después de lo que había ocurrido el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa. Pero me parece que tener una persona así que lo apoya y decir bueno, hay miles en las listas, no, pero bueno, hay un apoyo particular de una persona que actuó así con la democracia uruguaya en la década del 90. Bueno, pero sea lo que sea, ya saldó la cuenta que pudo haber tenido con la justicia, ya está saldada. Está saldada, punto. Yo no lo voy a estar condenando toda la vida. Lo sé, una persona tremendamente honesta que colabora, es un trabajador, colabora, es candidato a convencional, no le veo por qué no lo puede ser, cuando ya cumplió con la justicia. Yo al final, ¿cuántas veces hay que condenar a una persona por una cosa? Bueno, está bien, lo que pasa es la justicia y otra cosa después aceptar su respaldo político y considerar que su apoyo es válido en el marco de una elección y nos corresponde a la prensa señalar, bueno, junto a Manil Ríos, en este momento está una persona que en el año 91 actuó de esta manera durante la democracia. Está perfecto y que la ciudadanía después decida si una vez que pagó a la justicia tiene que seguir pagando toda la vida, una persona que sea honesta, una persona que sé que jamás tuvo ningún tipo de enjuague en el manejo de los recursos públicos. Pero yo acá quiero decir algo, que digamos, se mira con lupa todos los integrantes o los candidatos que tiene Cabildo Abierto, le voy a repetir, son miles, y se repara en este caso de alguien que ya pagó su cuenta con la justicia. Está terminando de pagar, todavía está en libertad convencional. Bueno, está, pero está habilitado. Sí, la Corte de la Corte lo habilita. Está habilitado para participar. Ahora yo digo, y nadie reparó, por ejemplo, que en una de las listas nuestras, por ejemplo, está el hijo de Wilson Ferreira, el duenante. Yo digo, eso también sería una noticia importante. Y está en un lugar tan arriba como está Radaere, en una está Wilson, se llama igual Wilson Ferreira Cienra, es uno de los integrantes. Digo, eso también es una noticia que le puede interesar al público en general. Sin embargo, se repara en unas cosas y en otras no. Yo, por supuesto que el periodismo tiene el derecho a poner el lente donde quiera. Pero yo simplemente lo remarco. Yo creo que Cabildo Abierto está abierto a todos aquellos que quieran realmente hacer su aporte a buscar las soluciones a los problemas de la gente. No los estamos juzgando por segunda vez por cosas que pudieran haber hecho, siempre y cuando no hayan sido cosas de mal manejo o de corrupción de los... Bueno, pero ahí hubo un mal manejo, un secuestro de una persona, una actuación coordinada con militares de Chile. ¿Qué piensa usted del plan Cóndor? ¿Cómo que pienso? El plan Cóndor es un plan de coordinación entre las dictaduras en su época que existió. Sí, pero le parece que fue una cosa buena para la región, una cosa mala para la región que tuvo consecuencias positivas, negativas. Yo creo que fue nefasto. ¿Y a usted le parece que yo hoy, en el año 2019, tengo que estar juzgando cosas que ya se juzgaron una y otra vez mil veces? No, de repente a la ciudadanía le importa porque usted es un ex comandante jefe del ejército y hay una historia que hace también a las Fuerzas Armadas en este país. Entonces, ¿interesa qué piensa Manini sobre el plan Cóndor? A mí me gustaría que usted rechace lo que se hizo en esa época en el marco de ese plan. ¿Y cuántas veces tengo que rechazar los errores que se cometieron en el pasado? Una, para mí una es suficiente. No, pero yo lo he dicho mil veces. Lo he dicho mil veces. ¿Condena el plan Cóndor? Bueno, el condeno es las cosas que se hicieron mal en el pasado, los elementos represivos y fuera del lugar que se han hecho. Lo he condenado mil veces en mi discurso, en todos lados. Manini, ¿qué piensa de la reapertura del caso Gomenzoro por parte de la justicia en el paso de los toros a raíz de lo sucedido con la declaración de Gabasso ante el Tribunal de Honor? Está perfecto. Yo creo que también habría que revisar bien por qué en el año 2013 cuando se tenía una declaración mucho más contundente que esto, porque en el 2013 hubo un testigo que puso el nombre de quien había cometido y de quien había provocado la muerte. La justicia en el año 2013 lo sobreselló a Gabasso por ese caso. Yo creo que ahí también habría... Le puso a un inocente también, ¿no? Sobreselló a un inocente y a Gabasso. Yo digo, ahí habría que investigar también por qué la justicia lo sobreselló hace seis años. Pero sí, está perfecto. Si hay nuevos elementos, que se reabra el caso y que se vaya al fondo. Pero esos nuevos elementos son los que usted consideró que no eran nuevos elementos cuando decidió que los Tribunales de Honor siguieran actuando en el tema, ¿no? Son las declaraciones de Gabasso al Tribunal de Honor... Bueno, pero usted está sacando de contexto. El Tribunal de Honor está actuando por otra razón y yo entendí que eso... Lo importante era que fallara por la otra razón, que llegara al final de las actuaciones. Pero terminó fallando sobre el tema de Gomenzoro ese Tribunal de Honor, sobre la participación y la condena que hace justamente al honor, tiene que ver con que se permitió el procesamiento de un inocente por el caso Gomenzoro. Pero no perdió los meses, los años que podía haber perdido si se hubiera detenido todo para reinvestigar un caso que había sido sobreseído por la propia justicia. Pero eso le tiene que decir la justicia, porque la justicia ahora dijo, no, mire, con estos elementos... Y yo, llegado el momento, le entregué todas las actuaciones, comuniqué como corresponde, entregando todas las actuaciones al Poder Ejecutivo para que siguiera y como está siguiendo en este momento. Ahora, yo creo que yo hoy acá no vengo a hablar de Gomenzoro, de Gavazo, de... No, pero eso pasó esta semana. Yo creo que ustedes acá me convocaron como candidato del partido Cabildo Abierto e insisten en poner en el centro de la cuestión las cosas del pasado, que es una clara intención. Bueno, pero se le pregunta a todos los... A todos los candidatos le preguntamos. 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 Se le ha preguntado millones de veces también por este tema. ¿Cuántas veces más van a seguir manchacando, poniendo en el centro de la cuestión estos temas que son temas totalmente del pasado, que lo que se hace es para justamente... Es que fue antes ayer que la justicia le dio la causa. Sí, pero por ejemplo... Y bueno, yo le estoy diciendo que está bien que lo haya abierto, pero seguimos con los tribunales de honor de vuelta. No, pero de cara al futuro, hay proyectos futuros, hay gente que se puede preguntar. Bueno, hay cosas del pasado, pero por ejemplo, la información sobre los desaparecidos y sobre la dictadura. Bayardi entregó esta semana más información sobre datos. Se van a empezar a excavar en otras zonas del Batallón 14. Cose, otra precandidata, habló también de anular la ley de impunidad, que ella quería ir a buscar la normativa si llegaba a ganar. Ahora, yo le digo a usted, en el Uruguay de hoy, ¿esos son los problemas principales? Ese es el problema que hay que poner en el centro. De eso tenemos que discutir. ¿Por qué no discutimos de la pobreza infantil? ¿Por qué no discutimos de los 400 y pico de homicidios que se producen hoy? ¿Por qué no discutimos de la falta de trabajo, de las pérdidas de empleo? ¿Por qué no discutimos de las cosas que realmente hoy desesperan a la gente? Pero es que lo tengo planteado para después, pero como ya estábamos en este tema, le quería preguntar a usted por ese tema. Yo he recorrido el país, he estado en más de 100 encuentros con la gente cara a cara. Le he dado la oportunidad a todos que pregunten de cualquier tema. Les puedo asegurar que nadie, nadie me preguntó de estos temas que ustedes hoy ponen de vuelta en el centro de la cuestión. Yo ya he contestado estas preguntas, ya lo he dicho. Hay temas, acá es clarísimo que no hubo ningún ocultamiento, que no hubo ningún encubrimiento, porque todo hasta la última letra fue elevada, fue entregada a quien corresponde. Si después hubo una omisión en hacer la denuncia de quien corresponde, bueno, eso es otro problema. Y en este momento está actuando la justicia y hay cosas que yo tengo que reservar para decirlas ante la justicia, si es que me cita. Pero no creo que sea ese el tema central para estar permanentemente hablando del problema. Bien, hablando de la situación de las cárceles, que usted dijo ahí, es como un lugar para los desechos humanos. Es un depósito de seres humanos. Esa fue la frase textual. Y qué le parece la última decisión del Ministerio del Interior, que sea a cargo de la Guardia Republicana, que tenga el control. En cierta forma, reconocer que hasta ahora las cosas se hicieron mal, que cada vez tienen que ir subiendo, digamos, el nivel de control. Porque se reconoce que las cárceles hoy no recuperan a nadie, que todos los meses se devuelven a la sociedad casi 500 presos que en realidad no están rehabilitados, que en su mayoría estadísticamente vuelven a delinquir. Es decir, que las cárceles no están cumpliendo con su función de rehabilitación. Y yo creo que estos cambios que se están haciendo en el último año de gestión, después de haber tenido durante 14 años y pico la gestión, demuestran que reconocen que por el camino que han seguido hasta ahora, creo que lo reconocen demasiado tarde, que por el camino que han seguido hasta ahora, no va la cosa que están haciendo mal las cosas. Y bueno, ahora va el tema este de la Guardia Republicana. La Guardia Republicana, entiendo que no es que la Guardia en sí, sino que van a pasar a la Guardia Republicana muchos de los funcionarios que hoy están en las cárceles y le van a dar la instrucción que tiene la Guardia Republicana. Puede llegar a ser una mejora en el control de las cárceles, que hoy en muchos lugares, en muchos sectores, están en manos de los reclusos, el control. Marini, recién veíamos las declaraciones del precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, vinculados a que si sale el plebiscito de vivir sin miedo, él no aplicaría justamente el tema de la Guardia Republicana y del Ejército en el apoyo al tema de seguridad, según la propuesta de la RAÑAGA. De la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, perdón. Si usted llega a la presidencia de la República y el plebiscito sale favorable, ¿qué actitud tomaría? Mire, yo por principio cualquier pronunciamiento popular lo tengo que respetar. Si el pueblo dice que queremos una Guardia Nacional, va a haber una Guardia Nacional. ¿Usted no va a ensobrar la...? No voy a ensobrar, no estoy de acuerdo con esa propuesta, pero si sale la propuesta, por supuesto que un gobierno de Cabildo Abierto la va a aplicar porque es lo que el pueblo dictaminó. ¿Y se pueden preparar a los militares para eso? Cada vez que el pueblo en las urnas decide algo, creo que está en la tapa, del libro de la democracia, que hay que acatarlo. Y no siempre se ha hecho. No siempre se ha hecho, lamentablemente. Pero en el caso ese, bueno, habrá que ver cómo se puede armar eso, que yo creo que es un grave error obligar a los militares a actuar como policía. Yo creo que no va a solucionar las cosas si eso no va acompañado de otras cosas, pero si nosotros somos gobierno, como vamos a acompañar de todas las cosas que decimos que hay que hacer para mejorar la seguridad, seguramente va a ser posible. Habrá que armar esa Guardia Nacional, habrá que ver cómo se instrumenta, qué dependencia se le da, etcétera, etcétera, que hoy esto está en una nebulosa, no está previsto. Bien, con decisiones futuras, José Llego, a la presidencia estoy dispuesto a analizar, a revisar y hasta anular, así sea el riesgo de afrontar una cantidad de juicios, el contrato con un PM. Bueno, yo creo que el contrato con un PM tiene muchos aspectos oscuros, no claros, no cristalinos, y hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, para habilitar esta nueva planta se le extiende a la primera planta el tiempo de zona franca, de exención impositiva, que no veo por qué si la primera planta ya era un negocio cerrado, aparte, por qué hay que darle beneficios para que vengan por la segunda. Eso le pongo como ejemplo, yo no me queda claro que el río Negro no vaya a sufrir graves consecuencias con el funcionamiento de la planta. El intendente dice que, de Durazno, Camilo Díaz, dice que el río Negro va a estar mejor en la planta. No me queda claro, yo quisiera que eso lo dictamine algún organismo internacional, algún instituto técnico internacional que no tenga dependencia del Estado uruguayo, a ver cómo va a afectar eso a las aguas del río Negro, pero también creo... ¿Vale que puede haber habido sobre la dinama presiones indebidas a la hora de habilitar? Y al menos, al no ser claras las cosas, tengo todo el derecho a sospechar. Ajá. A sospechar. Lo mismo con la ecuación económica, digamos. Lo mismo con la ecuación económica. Lo que hoy se va a gastar, lo que se va a invertir para que haya tren, para que haya todo lo que se necesita, me parece que es muchísimo más de lo que se podría invertir en otros sectores que dan mucho más mano de obra, mucho más trabajo acá en el Uruguay. Pero yo no digo que no va a haber planta de UPM en un gobierno cabildo abierto, digo que lo voy a reestudiar todo y si tengo que denunciarlo, que si tengo que decir no se cumple, lo voy a hacer, no me considero con las manos atadas. Y esto que estoy diciendo se lo entregamos por escrito a la empresa, que lo sepa... La semana pasada, ¿no? Hace ya unos 10 días, se lo entregamos para que la empresa ya lo esté sabiendo porque ese va a ser un documento que va a estar en el juicio, si es que hay un juicio. ¿Hubo alguna respuesta de parte de la empresa? No, no, pero recibieron el papel, firmaron que lo recibieron. Manini, ¿cuándo se va a presentar el programa, los asesores, la fórmula? En el correr del mes de julio ya estamos afinando los detalles. Ustedes imaginarán que nosotros empezamos hace dos meses y pico. Sí, sí, ha sido la corrida. No tenemos los años que tienen otros partidos. En esto, pero creemos que en el mes de julio, creemos no, en el mes de julio, vamos a presentar el programa y vamos a presentar también los referentes en cada una de las asesores. ¿Cuánto espera votar en las internas? ¿Cuántos miles de votos calculan? Bueno, las internas se distorsiona mucho porque siempre hay gente que se tienta a decidir en otra interna, ya sea a favor o en contra de alguien. Claro, porque Manini ya está. Exactamente. Nosotros exhortamos a nuestra gente siempre a votar en Cabildo Abierto porque no es lo mismo empezar la carrera importante, que empieza el primero de julio, con 10.000 votos, que con 50.000, que con 100.000 de apoyo de la gente. Nosotros apostamos a tener el máximo de votos posibles el 30 de junio. Yo creo que van a ser varios miles, pero me cuesta hacer un problema. Espera las urnas. Esperamos las urnas. Bien, ¿y para definir la fórmula? Y bueno, va a ser en el corral del mes de julio. Tenemos algunos nombres en mente, pero no queremos manosear. ¿Dentro de Cabildo Abierto, de afuera? Tenemos algunos de dentro y algunos de fuera, pero no quiero manosear nombres todavía porque falta todavía. ¿Hombres, mujeres? Y bueno, en algún caso es mujer, en algún caso es hombre, pero vamos a ver. Bien. Guido Manini Ríos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la salud. Muchas gracias. Pasa un minuto de las 9 de la mañana.